Bueno, lo que la iglesia recomienda en sus textos es que a los cuerpos que han sido hechos cenizas los invita a darle el mismo tratamiento que se le da a un cuerpo que se pone en un cajón, en un féretro y luego es enterrado. ¿Por qué? Porque la iglesia cree que el cuerpo debe ser respetado hasta las últimas instancias, ¿no? Por nuestra fe. Entonces se recomienda poder llevarlo a un lugar adecuado, destinado para eso. Cementerio justamente significa lugar de descanso y que también nos posibilite a los familiares, a los creyentes poder encontrarnos con nuestros difuntos, poder rezar. Bien, porque muchas personas deciden llevarlo a su casa. Exactamente. Se da esta situación muchas veces de que las personas llevan las urnas con las cenizas a su propia casa lo cual la iglesia lo desaconseja porque no nos permitiría hacer un buen proceso de duelo, de desprendimiento de soltar a la figura de la persona que ha fallecido. Digamos, es entendible que es una situación de dolor y que muchas veces podemos querer como aferrarnos a nuestros familiares difuntos y es muy entendible porque es una situación dolorosa pero la iglesia recomienda que no es conveniente que esté en tu casa sino que esté en este lugar destinado para eso. En el caso de las cenizas, la iglesia muchas veces ofrece lo que se llama un cinerario que es un lugar donde se deponen, donde se vuelcan las cenizas o a veces donde se pueden guardar las urnas de las cenizas. Bueno, ¿y qué pasa también cuando se vio esto en las películas? Aquí no tenemos mar, ¿no? Pero tenemos río y muchos dicen, bueno, que mis cenizas vayan al río. Exactamente, esa es otra práctica que suele darse, que aparece en las películas pero también en la realidad, ¿no? De esparcir las cenizas, algo que, una práctica que también la iglesia no ve conveniente justamente por este motivo de que primero del respeto, digamos, por el cuerpo y luego de tener un lugar fijo, determinado y conveniente para poder encontrarnos, para poder rezar, para poder estar junto con nuestros familiares, ¿viste? O sea, vos decís, aquí descansan los restos de mi familiar, ¿viste? Una cosa que, por ejemplo, esparcirlo en el río no nos lo permitiría porque el río fluye y se lleva las cenizas. Si bien las personas que hacen estas prácticas entiendo que lo hagan con buenas intenciones y porque quieren, digamos, y la iglesia eso lo respeta, pero en su sabiduría, bueno, y en su acto de caridad recomienda que no se lo haga. Bien. ¿Cómo podría, puede hacer un familiar, aquel que, por ejemplo, decide tenerlo en su casa para desprenderse, digamos, qué se podría sugerir? Yo entiendo que una de esas situaciones muchas veces es difícil tomar la decisión por uno mismo o hacerlo solo. Pero lo que la iglesia ofrece son espacios y procesos de acompañamiento para el duelo. Entonces, pedir ayuda en tu comunidad, acercarte a tu parroquia y ahí dialogar, quizás, para que alguien te ayude justamente a desprenderte de eso. Y luego las cenizas, por ejemplo, aquí en la Catedral de Reconquista nosotros tenemos un cinerario en el que se deponen las cenizas. Entonces, ahí tranquilamente se puede ir a hablar para hacer ese proceso específico de llevar las cenizas de tu casa al cinerario de la Catedral.